Mayeli Alonso olvida a ex Jesús Mendoza con otro galán en fiesta. Hace unas semanas, Mayeli Alonso no se aguantó las ganas al ser cuestionada sobre su ex Jesús Mendoza y la empresaria dijo frente a todos, ni me lo mencionen, dejando claro que no quería volver a saber nada de él. Pero ahora, todo indica que este romance ya es cosa del pasado. No mames, güey. Y es que la también influencer ya anda gritando su amor a los cuatro vientos por un nuevo galán. Pero aunque aún no se confirmaba la identidad de este misterioso hombre, aseguran que la relación ya sería oficial. A eso se le llama estrategia. Incluso, en las redes sociales circuló un video en donde dio a conocer el rostro del ahora dueño de su corazón y Mayeli aparece besándolo durante una fiesta. Imágenes que de inmediato causaron revuelo entre su fanaticada, además de que serían la prueba de que la cosa entre ellos va en serio. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? En la grabación, Alonso se deja ver junto con dos amigas y su nuevo galán en una fiesta. Y mientras todos los involucrados cantan botella tras botella de Cristian Nodal, ella graba el apasionado beso que le dio a este chico. Esta sería su primera relación después de haber terminado con el cantante de Regional Mexicano Jesús Mendoza. Por lo que al parecer, Mayeli aplicó la frase de Año Nuevo, Vida Nueva. Y se lo está tomando muy en serio. Algo anda mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Mayeli se encuentra decidida a darle otra oportunidad al amor? Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿O estar actuando por despecho? Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Es de mencionar que no ha pasado mucho desde el último encuentro entre Jesús Mendoza y Mayeli cuando se fueron y regresaron juntos de viaje. Pero eso sí, en asientos diferentes. Nunca lo sabremos. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.